Queridos hard rockers, excelente sabadito tengan ustedes. Pues estamos el día de hoy transmitiendo aquí desde la Escuela Nacional de Música, aquí en la calle de Jicotenka, casi esquina de Visión del Norte. Y bueno, vamos a estar en un pequeño recital de música clásica. Y bueno, este es un leve panning para que vean aquí las instalaciones. Este es un lugar muy emblemático aquí en Coyoacán, la alcaldía, en la Ciudad de México. Y bueno, recuerden que el propósito de este, su canal, es mostrarles a través de estas transmisiones lugares y eventos los mejores en donde la manifestación artística, la creatividad se hace presente. Ahorita estamos aquí en, bueno, pues en una escuela en donde, pues bueno, podemos empezar a académicamente, pues darnos la oportunidad de aprender para los que dentro de esta manifestación artística de la música, pues bueno, nos conectamos. Entonces, bueno, sigo transmitiendo. Este es un saludo breve. Y el próximo video, pues será una melodía de la, pues de la orquesta. Entonces, saludos, Head Rockers, aquí desde esta alcaldía, Coyoacán, Ciudad de México.